A la derecha le pasa a Caire, ay, 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 lo que dice Hugo, perfecto Hugo, es eso. A ver Reynoso si se despierta. Se viene Reynoso con la pelota, Menéndez le juega el pase... ¡Gol! 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 De Talleres se despertó Reynoso, y vaya que se despertó. Puso una pelota soñada, de ensueño, para Jonathan Menéndez, que abre la cuenta, señores, se rompe el silencio, el Liniers, gana la Tega en la Talleres, 1 a 0 sobre Vélez. Guiña Azú, Godoy, por afuera intentando salir Victorio Ramírez, acompaña por el centro Carlos Muñoz, atención, la pelota bien jugada para Juan Ramírez, Juan Ramírez que la pone nuevamente para Victorio Ramírez... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Talleres, gol de la Tessi, gol de Talleres! Le pegó Victorio Ramírez, el histórico Ramírez. De media vuelta siempre aportándole alegrías a Talleres, que amplía la diferencia y lo cierra el partido. Talleres 2, Vélez 0. ¡Gol de Talleres, gol 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 de Talleres